Es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Zabalza Beraza, quien nos impartirá la conferencia El Docente ante la Educación por Competencias. Pero antes de iniciar, les presentaremos una semblanza de su ardua labor en el área de las competencias. El doctor Zabalza es doctor en Psicología y licenciado en Pedagogía Natural de Pamplona, España. Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Nacional a Distancia UNED de Madrid, en la Universidad de Comillas en Madrid y desde 1978 en la Universidad de Santiago. Es en la actualidad catedrático de didáctica y organización escolar. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Santiago, decano de la Facultad de Educación, director del Departamento de Didáctica y Organización Escolar durante ocho años y director del Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, de la Universidad de Santiago durante cuatro años. Ha desarrollado una amplia actividad como docente e investigador en el área del currículum. Desde hace varios años, se haya implicado en programas de formación de profesores y asesoramiento a centros escolares en procesos de desarrollo institucional y mejora de la calidad de la enseñanza. Forma parte de varios programas europeos centrados en la formación de profesores, en la transición de la escuela al mundo del trabajo y en el estudio de las virtualidades pedagógicas de los itinerarios culturales europeos. Ha actuado como profesor visitante en las universidades de Puebla en México, Reading en Inglaterra, Montevideo en Uruguay, Porto Alegre en Brasil, Bolonia y Bari en Italia, ICA en el Perú. Asimismo, ha fungido como asesor del Ministerio de Educación de Chile en programas de formación de profesores y como evaluador de instituciones y programas en Chile, Italia, Portugal y España. Ha sido investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y es autor y coautor de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas como italiano, francés, portugués y euskera. Entre sus libros más conocidos se pueden destacar los siguientes, Diseño y Desarrollo Curricular, el cual ha sido traducido al portugués y a la euskera y está ampliamente extendido por España y América, siendo libro de texto en muchos centros de formación de profesores. Didáctica de la Educación Infantil, áreas, medios y evaluación en la educación infantil. Los diarios de clase en 1991, traducido al portugués, al francés y al italiano. La formación práctica de los profesores 1 y 2. Educación especial y formación de profesores. La calidad en la educación infantil, traducido al portugués. Los tutores en el practicum. La formación práctica de los profesionales, el practicum. La enseñanza universitaria, el escenario y sus protagonistas, traducido al portugués. Las competencias docentes del profesorado universitario. El doctor Zabalsa es presidente de AIDU, Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, y forma parte del Comité Ejecutivo de la Red U, Red de Docencia Universitaria, y es director de la revista RedU. Fue durante los últimos años, miembro del Executive Committee de la European Early Childhood Educational Research Association, por sus siglas EECERA, y del Editorial Board del EJERC, European Early Childhood Educational Research Journal. En la actualidad es el presidente del Instituto Latinoamericano de Estudios sobre la Infancia y la DEI, y director de la revista Reladei. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Bordon, y fue presidente de la Conferencia Europea sobre Calidad de la Educación Infantil, celebrada en Santiago de Compostela, en septiembre de 1998. Bienvenido a nuestra universidad, doctor Zabalsa. Es un verdadero honor contar con su presencia en un día tan especial para nosotros. Les cedo la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Lo primero que tengo que decir es que muchas felicidades, es lo que se hace en los aniversarios, ¿no? Dan ustedes con las bodas de oro y las de plata para el CEFAD, así que mi enhorabuena. Cuando uno va teniendo muchos años, pues se van acumulando los méritos. Yo supongo que también en el caso de la universidad, el paso de los años va asentando muchas cosas y muchas ideas y experiencias que al inicio son titubeantes y que poco a poco se van, diríamos, consolidando como la marca de la casa. Y en ese sentido, pues eso, mi enhorabuena y mi felicitación. Para no perder mucho tiempo en otras historias, porque luego al final siempre vamos deprisa, estos serían los cuatro puntos. Ahí dice tres, pero en realidad son cuatro. Cuatro puntos que me gustaría hablar con ustedes hoy, porque luego espero que en la discusión podamos entrar más de lleno sobre algunos de ellos, ¿no? El primero son unos puntos de partida, ya verán, unas ideas previas para poder abordar el tema que me trae aquí, el tema de las competencias. El segundo, para mí es fundamental, porque llevamos tantos años discutiendo sobre el tema de las competencias y se dicen tales cosas sobre las competencias que no tiene sentido comenzar a hablar de las competencias sin ponerse de acuerdo de qué demonios estamos hablando, de qué estamos hablando. Y entonces, ¿qué papel juegan las competencias en el ámbito de la formación? En tercer lugar, ya nos centraremos en las competencias y, en el cuarto lugar, en algunas condiciones curriculares y organizativas que implica el trabajo por competencias, ¿no? Que es uno de los puntos débiles, creo yo, en el que hemos incurrido en estos años. Vamos adelante. Empecemos, pues. Vamos adelante. ¿Qué nos está pasando con el tema de las competencias? Que se nos han planteado una serie de contradicciones internas en la forma de abordaje que hemos hecho de las competencias, ¿no? Si las competencias aluden necesariamente a la acción, sin embargo, las hemos convertido en un mundo de palabras. Y entonces hablamos mucho, pero hacemos poco. Y entonces, como en el hablar no se sustancia lo que las competencias tienen de característico, nunca salimos de sigalgos o podencos, porque, en definitiva, tendríamos que ponernos a trabajar en el tema de las competencias y ver de qué manera vamos resolviendo los problemas que cualquier tipo de planteamiento nos hace, ¿no? Un segundo dilema es el que, diríamos, sitúa las competencias entre el mundo de la repentización y el mundo de la planificación. No se puede arrepentizar el trabajo por competencias, ¿no? No es una cosa que uno diga en el mes de octubre todas las facultades trabajando por competencias, porque no, no funciona así. No funciona así. Y entonces no se puede hacer un tránsito de un modelo basado en otro tipo de enfoques a un modelo por competencias y no bastan los cursos, no bastan las conferencias. Se trata de un sistema que uno lo tiene que explorar en la práctica y tiene que ver de qué manera las cosas van funcionando o no van funcionando. Y dentro de lo que son los procesos de formación, este tipo de cosas requiere grupos de trabajo que tengan una cierta continuidad en el tiempo, que vayan explorando alternativas posibles para ver en qué funcionan, en qué no funcionan. Esa es un poco la idea. Ya verán, a lo largo de la conferencia, espero poder dejarlo un poco más claro. Y luego, esta es una cuestión que no es una cuestión individual, desde mi punto de vista al menos. No se trata de iniciativas personales, no es que un profesor X vaya a trabajar por competencias, sino que es la institución la que tiene que trabajar por competencias, es la facultad o es la estructura institucional la que tiene que poner en marcha dinámicas que tengan que ver con el tema de las competencias. Por tanto, no es una demanda que se pueda hacer a profesores individuales, sino que es una cuestión, diríamos, en la que tienen que irse equilibrando ambos extremos. Lo que un profesor o un grupo de profesores puede hacer y lo que la propia institución, cada facultad, cada departamento, cada área, tiene que ir, diríamos, estableciendo dispositivos que hagan posible que este tipo de cosas vaya adelante. Primera cuestión, por tanto, diríamos, de partida. La segunda tiene que ver con, claro, que hablar de docentes y hablar del docente ante la educación por competencias, como señalaba el título de la conferencia, va mucho más allá de aplicar otro tipo de técnicas. Es decir, que en el fondo estamos hablando de profesores competentes, no de profesores que apliquen competencias, como si fuera una técnica que yo me la aprendo un sábado por la tarde. Es decir, es el profesor quien primero tiene que ser competente, es decir, quien primero tiene que desarrollar lo que una competencia lleva consigo para después poderlas aplicar. Y, por tanto, lo que está sucediendo en muchos ámbitos es que las universidades están bastante implicadas en este momento, las que yo conozco, tanto en México como en otros sitios, en sistemas de innovación interesantes. Pero es que esto no es el tema de las competencias. Es decir, hay innovaciones tecnológicas, muchos aplican, introducen la computación, introducen la informática, trabajan con Internet, trabajan con nuevos sistemas, pero esto no es trabajar por competencias. Es decir, la competencia implica conocimientos novedosos sobre determinado tipo de cosas, ya verán ustedes, implica habilidades. Es decir, en ese sentido, ahí sí entraría el tema de las nuevas técnicas o los nuevos esfuerzos que se van haciendo, metodologías que se van aplicando, pero implica también un cambio en las actitudes. Es decir, que al final, ser un profesor competente es llevar el tema de las competencias a un discurso profesional que, de alguna manera, es un poco diferente a lo que teníamos antes y al sistema de trabajo que en un momento anterior podíamos estar aplicando. Vamos adelante. Y finalmente, les quería recordar, antes de empezar, este principio didáctico que desde chicos lo habremos podido oír. Tú dímelo y lo olvidaré, que es lo que hacen nuestros estudiantes cuando nuestras clases se convierten en puros rollos de decir, decir, decir. Salió hace un par de años un libro que ya el propio título es un poco escandaloso y provocador. Se titulaba Dar clase con la boca cerrada. Lo que, claro, para algunos es como una contradicción. Si los estudiantes vienen aquí a oírme, si yo soy buen profesor porque sé explicar bien, entonces no puedo concebir la idea de un profesor con la boca cerrada, dicen algunos. Pero Ron Finkel, que es su autor, ya, claro, no es que tú vayas a clase a no hacer nada, sino que vas a clase y dejas que hablen los estudiantes, dejas que hablen los libros, dejas que hable internet, dejas que hable la información que existe. No es que no haya información o que no haya intercambio, sí que lo hay, solo que no tienes que decirlo tú y no tienes que estar todo el tiempo hablando en ese sentido. Sabater cuenta una anécdota muy interesante de cuando él era profesor de filosofía en la Complutense y un día él estaba en clase y el profesor de clase, que era el adjunto, ya les había avisado que aquel día iba a venir el catedrático a la clase. Así que todo el mundo estaba un poco en tensión porque es que va a venir el catedrático, va a venir el catedrático y el catedrático, claro, entonces los catedráticos mandaban mucho y valían mucho y no valemos nada, pero entonces valían mucho. Y, claro, todo el mundo, el catedrático, el catedrático, iba a bajar el catedrático y empezó la hora de clase, pasaron cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, no aparecía nadie por allí, todo el mundo diciendo, el catedrático, va a venir el catedrático, pero el catedrático no viene. Y ya empezaban a cuchichear, a criticar, pasaron cinco minutos más, diez minutos más, ya llevaban veinticinco minutos de clase y no venía nadie y allá por el minuto veintiocho, veintinueve apareció el catedrático, efectivamente por la puerta, tum, 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 se fue acercando a la mesa, se sentó en la mesa, se puso así, pensando, pasaron cinco minutos, diez minutos, quince minutos, no decía nada, el catedrático estaba en la mesa. Cuando pasaron veinte minutos, el catedrático se levantó y tum, 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 se fue saliendo. Todo el mundo asombrado y cuando ya iba a salir se volvió para atrás y les dijo, bueno, yo ya he pensado, ahora piensen ustedes. Su clase había sido efectivamente con la boca cerrada, salvo al final para darles la introducción de lo que él pensaba. es decir, dímelo y lo olvidaré y esto efectivamente hay muchos estudios que señalan que nuestros estudiantes olvidan las cosas que les hemos dicho antes de que termine el curso. Es decir, que nos hemos matado nosotros, les hemos matado ellos y antes de acabar el curso ya se han olvidado de las cosas que les hemos dicho. Enséñamelo y lo recordaré. si uno lo enseña bien a veces con técnicas de pedagogía tradicional con los repasos con este tipo de cosas y un trabajo muy interesante sobre técnicas de estudio de un tal Dubowski donde ha explorado diez técnicas de estudio y ha hecho un seguimiento muy intenso sobre qué técnicas de estudio funcionan bien y no me creeréis si os digo que la técnica de estudio que mejor funciona es la que nuestros antepasados docentes aplicaron siempre que es la relectura de las cosas es decir, el repaso dicho en palabras sencillas el repaso y todo eso de subrayar de hacer esquemas de tal se queda un poco en el aire el repaso y la metacognición que esto sí es más novedoso bueno, enséñamelo y lo recordaré si se me ha enseñado bien y yo lo he entendido bien lo he podido organizar bien en mi mente es posible que lo recuerde y que en un momento determinado lo pueda reproducir implícame y lo entenderé es toda la temática que hoy día estamos trabajando a nivel internacional con el engagement es decir, lo que necesitamos no son estudiantes que dediquen mucho tiempo no, no sino que dediquen tiempo de calidad es decir, el time on task que no que muchos padres que están encantados no, mi hijo estudia está toda la tarde en su habitación estudiando bueno, estará estudiando estará con el whatsapp es decir, lo que no sabemos es que hace la cuestión es el tiempo en tarea y por tanto la implicación personal que uno vaya a tener en el trabajo que está haciendo y en este sentido esto es lo que realmente justifica y lo que propicia que los estudiantes vayan entendiendo bien lo que se les va trabajando un estudiante y si la implicación claro aquí ha cambiado mucho el rollo que nosotros teníamos profesores actuales critican mucho a sus estudiantes y dicen que no saben nada que vienen muy mal formados que están poco motivados que no sé qué quizá vosotros sea otra raza la vuestra pero en general pero claro la cuestión de todo esto lo más seguro lo más claro es que los estudiantes son muy distintos a nosotros y esto es lo que queda claro no es que sean mejores o peores que son distintos a nosotros y efectivamente los parámetros que nosotros utilizamos en su momento para saber si sabíamos o no sabíamos no sirven para ellos primero porque ha cambiado mucho su cerebro ya no es como nuestro cerebro nosotros teníamos unos canales preferentes de input sensoriales que era el oído y en otro caso la vista pero sobre todo el oído y por eso podíamos aguantar clases o días de ocho horas de clase donde cada uno venía a soltarnos su rollo pero ellos no para ellos el oído no es su sentido preferente es mucho más la vista y mucho más la acción y por tanto si yo los tengo ocho horas escuchando cosas a la segunda hora ya están fuera de juego quiero decir ya están en su mundo con lo cual no es que no me entiendan no es que no no reciben porque no están haciendo lo que ellos podrían estar haciendo de una manera más involucrados en ello y finalmente apártate y actúare y esto es la otra misión hay un dicho muy cursi que dice que los buenos profesores forman a sus estudiantes los forman bien cuando actúan igual que los océanos para formar los continentes retirándose solo cuando el océano se retira es que el continente aparece y profesores con mucha presencia son profesores que no dejan aparecer al estudiante y esto es algo que no entendemos demasiado bien no entendemos demasiado bien había unos profesores de la universidad de Leeds en Inglaterra que ellos trabajaban con módulos de cuatro sesiones cada tema lo trabajaban en cuatro sesiones la primera sesión era para explicar la segunda sesión era para poner a trabajar a los estudiantes en grupo la tercera era de trabajo individual de los estudiantes y la cuarta era para resolver preguntas que pudieran tener los estudiantes se pusieron a pensar y dijeron bueno si esto lo vemos en términos objetivos al final quienes mayor protagonismo tenemos aquí somos los profesores es decir que la primera sesión la hacemos nosotros la segunda a medias nosotros la tercera es la única que hacen los estudiantes y la cuarta la responsabilidad sigue siendo nuestra para entender preguntas y dijeron a sus estudiantes no señores no así esto no puede funcionar y les montaron un sistema distinto seguirán siendo cuatro sesiones les dijeron en la primera nosotros les diremos lo que tienen que trabajar ni siquiera va a ser de explicación simplemente de decirles qué materiales tienen disponibles para que los puedan trabajar la segunda lo trabajan ustedes individualmente la tercera lo discuten ustedes en grupos y la cuarta si tienen preguntas nos hacen nos las hacen y si no tienen preguntas nosotros nos vamos efectivamente la primera semana nadie tenía preguntas ni lo habían trabajado ni habían discutido ni tenían preguntas y se fueron pero para la segunda semana ya sabían los estudiantes estos cabritos como no tengamos preguntas se nos van y luego a ver quién les hace las preguntas y cómo aclara uno las dudas con lo cual efectivamente empezaron a tomar un protagonismo que antes no tenían que antes no tenían y empezaron efectivamente a ir asumiendo que el aprendizaje tenía que ser de ellos que no eran sus profesores los que tenían que estar responsabilizándose del aprendizaje en esos términos hay muchas experiencias en este momento este es uno de los diríamos de los leymotives de la didáctica universitaria en este momento cómo hacer para que los estudiantes efectivamente acaben asumiendo el aprendizaje como una tarea suya como una tarea suya vamos adelante bien y dicho esto formarse en la universidad que era el segundo de los puntos que os decía las competencias qué papel juegan en este contexto de formación la universidad en el fondo es un ecosistema que nos debe llevar a que nuestros estudiantes se formen y claro el principal problema que tenemos en este marco es entender qué significa formar porque formar es uno de los verbos españoles en español más lábil más difuso que tiene más interpretaciones que se puede leer desde muy diversas perspectivas y claro esto nos afecta a la universidad de una manera clarísima de una manera clarísima si uno entiende que formar a un estudiante es prepararlo para desempeñar un puesto de trabajo esta idea de formación le va a llevar por un camino muy particular en el desarrollo de este estudiante si uno piensa que formar es generar una persona culta que sepa de muchas cosas lo va a llevar por otra vía muy distinta muy diferente además al formarse para el mundo del trabajo y por tanto ahí es donde entra el auténtico sentido de lo que es un modelo educativo universitario es decir cuál es el proyecto educativo que tiene esta institución y en qué sentido es decir qué tipo de interpretación vamos a hacer de la idea de formar qué es formar formar es informar y por tanto queremos gente que sepa de muchas cosas que puede ir a estos concursos de la televisión y acertar las preguntas que le hacen formar es adaptar a los sujetos adaptarles a un modelo de manera tal que es lo que se está diciendo de la escuela que la escuela lo que hace es adaptar un modelo todos tienen que pasar por las orcas caudinas del mismo diseño curricular de las mismas propuestas de las mismas materias del mismo tipo de trabajo y como no te acomodes a la escuela vas listo porque seguramente el sistema te va a expulsar en cuanto tú no seas capaz de acomodarte aquello que te están exigiendo formar es modelar tenemos un modelo de adolescente de adolescente adaptado o de adolescente inteligente o de estudiante universitario inteligente y queremos que todos pasen diríamos por ese modelo y ese es el modelo que nosotros queremos transmitir peor todavía si formar es conformar y hacer que la gente esté de acuerdo con las cosas que nosotros decimos y no hay posibilidad de protesta ni posibilidad de organizarse de otra manera o de resolver las cosas de otra manera cosa que los profesores a veces lo articulamos a través de las evaluaciones y a través de los sistemas de poder que están establecidos o preparar para un puesto de trabajo este es el dilema en el que estamos metidos y esta es la principal la principal discusión no si las competencias tienen que tener esto o lo otro porque una vez que determinemos qué tipo de formación pretendemos hacer y qué entendemos por formación y ahí es donde tenemos que pensar qué es lo que aportan las competencias a la formación es decir según cómo definamos la formación las competencias se van a definir de esa misma manera tienen que ser coherentes tienen que estar alineadas con el proyecto de formación con el modelo educativo que de alguna manera pretendemos desarrollar y desde ahí podremos señalar claramente qué es lo que aportan de novedos según cómo al final vayamos definiendo un poco este tipo de cuestiones vamos adelante porque esto es lo que vamos a ver yo creo que por lo menos desde el punto de vista de la pedagogía formar significa desarrollar al máximo las propias capacidades todas no solamente esas que van a estar vinculadas a que yo desempeño un determinado puesto de trabajo porque no estamos formando diríamos a gente que ya en lo personal esté formado sino que estamos trabajando con chicos jóvenes que están en un proceso de formación y no solamente de profesionalización están en un proceso de formación que tiene muchos otros ámbitos distintos a lo que es la mera preparación para desempeñar un determinado puesto de trabajo y es ahí donde nos tenemos que es decir pensar en preguntar a los empresarios qué tipo de formación tiene que tener tiene que hacer la universidad es siempre limitar mucho la interpretación de formación que nos pueden hacer porque para ellos lo importante será que el chico o aquella chica que sepa adaptarse bien a las condiciones de trabajo que tiene en su empresa ah pero nosotros estamos recibiendo a chavales de 17 y 18 años que todavía están en la postadolescencia y que tienen otra serie es decir lo que va a ser su vida y si formarse es prepararse entre otras cosas para la vida su vida no va a ser solamente el trabajo su vida va a ser su vida personal su vida de relaciones su vida cultural su vida en otros muchos ámbitos y por tanto esta idea de la formación tenemos que tenemos que tomarla muy en consideración ya sé que estoy diciendo cosas que todo el mundo tiene en su cabeza pero que en el fondo las competencias a veces se han discutido y a veces nos dicen que trabajar por competencias es lanzarnos en manos de la empresa o lanzarnos en manos del capitalismo de la producción nada más lejos de una buena interpretación de lo que van a significar las competencias y de lo que uno tiene que trabajar a través de las competencias vamos adelante porque la formación nos tiene que preparar es decir la universidad como instancia formativa tiene que prepararnos para el desarrollo personal es decir cuando yo salgo de la universidad tengo que salir mejor persona que cuando entré si no la universidad no ha hecho nada conmigo es decir y en algunos casos al contrario hay un centro de ingeniería en Sevilla que uno sabe que si entra en ese centro cuando salga va a tener trabajo con seguridad porque es un centro con mucho prestigio pero sabe también que algo le va a fallar en su cabeza es decir algún problema va a tener al final y tiene que optar en ser un neurótico al finalizar la carreta o un fóbico o un tipo que no sabe relacionarse un tipo extraño o tener un puesto de trabajo que seguro que se lo van a ofrecer porque la ingeniería que allí se estudia que debía ser de 5 años pero nadie la acaba en menos de 8 o de 9 pues va a salir bien formado y entonces claro es que que a mí me hagan me tengan que que poner a optar entre si voy a ser un tarado mental el resto de mi vida pero un ingeniero que tiene un buen puesto de trabajo pues no puede ser es decir la universidad tiene que ser un lugar donde ecológicamente mi desarrollo se pueda ir también propiciando como persona tienen que prepararme para la vida social y cultural es decir para asumir compromisos sociales y compromisos culturales porque en el fondo voy a ser un egresado de la educación superior no voy a ser un cualquiera y por tanto tengo que tener una cierta cultura no puede ser que uno esté escuchando a egresados universitarios que dicen tonterías y que no tienen ni idea de determinado tipo de cosas o que no se han formado culturalmente nada que a lo mejor saben hacer muy bien los cristales para una gafa pero es que con saber hacer los cristales para una gafa que a lo que te vas a dedicar cinco horas al día y el resto de tu vida qué será no saben nada de teatro no saben nada de literatura no saben nada de arte a qué se va a dedicar su ocio al fútbol o a las revistas del corazón es que tiene que tener una base en lo social y en lo cultural que realmente se note que he pasado por la universidad tiene que formarse para la vida y el trabajo esto es obvio es decir no estamos formando chicos y chicas que sí que sepan mucho pero que luego no puedan encontrar un puesto de trabajo porque no están preparados y tiene que formarse para la formación que esto es otro elemento fundamental hoy en día es decir uno tiene que saber que yo ya no salgo formado y esto es un dilema que tienen muchos universitarios todavía ya saben que bueno por lo menos en España nuestro ciclo académico acaba en junio acababa ahora ya tenemos otros ritmos y en junio el día 24 de junio es el día de San Juan con lo cual coincidía más o menos con el final el final solsticio de verano con el final del curso y en San Juan con las hogueras se quemaban los libros los estudiantes decían estoy de libros hasta el moño y entonces iban a las hogueras y los quemaban y saltaban por encima y era la fiesta de decir ya he acabado este rollo del curso y ahora me vienen las vacaciones y el año que viene ya veremos y cuando acababan la carrera acababan con los libros obviamente ya ellos ya habían estudiado lo suficiente y entonces ya no necesitaban estudiar más hoy día esto ya uno ya sabe que no funciona es decir yo acabé mi primer periodo pero después vendrá el segundo el tercero y será toda la vida metido en estos rollos de la formación y esto también la universidad lo tiene que ir propiciando yo que trabajo como veis con chicos y chicas que se van a se van a dedicar a la educación infantil una de las cosas que les digo es que no tiene sentido que una educadora de infancia se sienta menos que una pediatra es decir si tú vas a trabajar con niños pequeños y quieres ser una especialista en niños pequeños tienes que pensar que tienes que hacer una maestría igual que el pediatra va a pensar que tiene que hacer una maestría y que luego tienes un doctorado no basta pensar he hecho tres cursos ya estoy para toda mi vida total trabajar con niños pequeños esto que significa no no es que vas a tener un trabajo que a lo largo de toda tu vida vas a tener que estar continuando con tu formación con lo cual claro todo este conjunto de cosas va mucho más allá de aprenderme cuatro libros de las materias o de prepararme para desempeñar un puesto de trabajo concreto tengo que salir formado como mejor persona tengo que tener esa cultura y esa base que me que significa que efectivamente he pasado por la educación superior y no es que he pasado sin mancharme por todo este proceso que tengo que prepararme para el trabajo y tengo que saber qué voy a hacer en mi vida y en qué formación profesional también he recibido y formarme para continuar formándome y por tanto sabiendo qué tipo de expectativas y generando expectativas cada vez mayores para el trabajo que yo tengo que hacer vamos adelante y en ese sentido una propuesta curricular universitaria que quiera ser completa que quiera ser completa no puede escaparse de este conjunto de elementos que podéis ver en la diapositiva en realidad un currículo universitario tendría que estar organizado en torno a estos cuatro a estos dos ejes con cuatro grandes polos la universidad me va a dar competencias académicas que significa todo lo que una institución de formación me puede ir transmitiendo pero me tiene que no solamente cerrarse en lo académico sino abrirse a la vida mi vida personal y mi vida profesional y por tanto tiene que estar también no solamente cosas de libros no es una institución cerrada en los libros sino que es una institución que se abre también a la vida y se abre a la profesión y en el otro eje en el eje horizontal tienen que ser competencias por un lado específicas y por otro lado competencias académicas perdón generales bueno en torno a los cuatro ejes se me abren cuatro grandes ámbitos de competencias entre las competencias académicas y las competencias específicas o especializadas yo iré recibiendo en la universidad todo ese conjunto de conocimientos que tienen que ver con lo que yo voy a estudiar en la universidad con mi carrera y con los elementos especializados de mi carrera todo lo que yo tengo que saber de química tengo que saber de física tengo que saber de filología según la carrera que está haciendo tengo que saber de medicina todo lo que tengo que saber de materias teóricas que de alguna manera va a constituir el patrimonio diríamos científico que tiene mucho que ver con la universidad y que tiene que ver con lo que yo estoy trabajando en la universidad y para lo que me estoy preparando entre competencias especializadas y competencias para la vida está todo lo que tiene que ver también con mi profesión en el sentido de ya no me basta una carrera puramente teórica tengo que saber hacer cosas que tengan que ver con mi profesión que esto era lo que pasaba antes con ciertas carreras es decir que efectivamente uno sabía mucha teoría pero no había tenido práctica ninguna no tenía un conocimiento claro de qué cosas se podían hacer y por tanto iba como virgen al mundo profesional no uno tiene que dominar no solamente los libros sino tiene que hacer una formación profesional que tenga mucho que ver y que aprenda a trabajar sobre casos que aprenda a trabajar sobre proyectos que tenga una experiencia en el practicum y que esto le acerque a lo que es diríamos el compromiso con lo que va a ser su profesión estos dos ámbitos las universidades lo trabajaban bastante bien y lo suelen trabajar bastante bien más el ámbito de arriba depende de las carreras las carreras de ciencias sociales y de humanidades el tema de las disciplinas específicas lo cubrían bastante bien y lo cubrían peor el otro ámbito porque realmente nuestros estudiantes tenían poca práctica tenían una formación mucho más teórica tenían un tipo de quiero decir lo que vienen a hacer las competencias es a decirnos mire con una formación únicamente teórica no le basta a usted en su profesión sea cual sea su profesión usted tiene que aprender a aplicar esos conocimientos a lo que va a ser su campo de aplicación y su campo de trabajo y por tanto a tener que organizarse también para que saber utilizar los conocimientos que usted está adquiriendo ya digo de todas maneras esta parte de la formación no es lo peor que hacemos en las universidades hacemos mucho peor la otra parte entre las competencias académicas y competencias generales están todo ese conjunto de competencias que son muy importantes para la academia es decir que son importantes para el conocimiento que una institución me tiene que dar pero que son competencias que tradicionalmente no se daban por ejemplo el saber escribir bien expresarse por escrito el expresarse oralmente el trabajar en grupo el dominar las bases de datos ahora mismo dominar la informática las lenguas e idiomas extranjeros todo este conjunto de cosas que son elementos fundamentales para poder tener un buen desarrollo académico pero que no pertenecen a ninguna materia y por eso muchos profesores dicen que yo soy profesor de resistencia de materiales que me viene usted a contar a mí de que yo tengo que enseñarles a escribir conmigo como van a escribir o expresarse bastante tenemos con enseñar los muchos capítulos que tiene esta materia porque no doy no doy terminado los temas como para dedicarme a enseñarles a trabajar en grupo o hacer otro tipo de rollos no no pero es que claro como no les enseñemos ese tipo de cosas nuestros estudiantes están siempre carentes y siempre vamos teniendo problemas fijaos yo he conocido estudiantes de último curso de ingeniería de la ingeniería de caminos canales y puertos en España ingeniería civil para vosotros que según ellos son el top del top de las ingenierías bueno pues alumnos de último año que en su carrera nunca habían hablado en público nunca claro los profesores decían ¿y por qué van a hablar en público? si el que hablo soy yo es decir para eso vengo yo a clase yo les explico yo les cuento si tiene alguna duda me la pueden preguntar pero para qué van a hablar ellos en público pero más grave todavía nunca habían escrito nada nunca en los cinco años de carrera y tampoco necesitaban escribir nunca nada en el fondo ellos tenían su manual del cual iban estudiando y los exámenes total eran o problemas que se hace con números o pruebas objetivas que es poner una cruz no habían tenido que escribir para nada durante toda su carrera pero claro dices tú ingenieros que la mayor parte de ellos van a ser jefes de personal van a estar haciendo informes toda su puñetera vida y total no han escrito nada en la carrera es decir no han aprendido cosas fundamentales para lo que tienen que trabajar y esto nos pasa a todos nos pasa a todos por tanto uno de los elementos fundamentales de la diáctica universitaria de hoy es ver dónde metemos estas competencias hay muchas universidades que ya han marcado un elenco de competencias comunes para toda la universidad de manera tal que todas las carreras sea cual sea el contenido de la carrera y esto es lo que el espacio europeo de educación superior Bolonia para nosotros también ha establecido hay una serie de competencias genéricas que tienen que ser aprendidas por los estudiantes sea cual sea la carrera que están haciendo es decir tiene que ser gente que sepa expresarse bien por escrito que sepa expresarse bien oralmente que sepa trabajar en grupo y cooperar que sepa saber dónde están las bases de datos porque si va a tener que estar formándose a lo largo de toda su vida que sepa dónde está la información y cómo trabajar con esa información que domine la informática que domine lenguas extranjeras etcétera todo este conjunto de competencias que no son competencias que estén en ninguna disciplina pero que son competencias que sí está en la formación que un estudiante tiene que tener y en el último espacio de las competencias están esas competencias que son generales y que son competencias para la vida y de estas hablamos mucho pero luego no se trabajan y es ahí donde estamos hablando de que los chicos tienen que ser reflexivos que tienen que ser críticos que tienen que ser solidarios que tienen que ser éticos que tienen que ser todo este tipo de cosas claro si uno no lo incorpora al diseño de lo que está haciendo en definitiva en los cursos con profesores yo suelo hacerles una pregunta vamos a ver profesor o profesora usted está con sus estudiantes ¿cuánto? ¿está un semestre? ¿está un curso completo? vamos a ver desde que los estudiantes entran con usted hasta que lo dejan hasta que salen de su clase ¿en qué cree usted que han mejorado sus estudiantes? ¿qué han ganado con usted? bueno el profesor de química dice hombre saben más química que antes es que solo faltaba al estar un semestre con usted estudiando química solo faltaba que no supieran más química al final que al principio ¿no? bien perfecto saben más química saben más el contenido de la materia perfecto ¿y qué otras cosas saben más o en qué otras cosas son mejores de lo que eran antes? y ahí empiezan las dudas hombre yo creo que trabajan mejor en grupo dicen algunos yo creo que son más reflexivos dicen otros yo creo que son más creativos y todo es yo creo yo creo yo creo porque no tienen idea de si esto es verdad o no y si lo son lo son por efectos indirectos del trabajo no porque ellos hayan querido que lo fueran y este es el problema de las competencias es decir todo esto que estamos viendo aquí no se conseguirá si no se planifica así como yo no tengo dudas de que saben más química que sabían al principio porque he planificado el trabajo de manera tal que les voy enseñando la química tema por tema o trabajo por trabajo y yo sé que en esto son buenos o son mejores que al inicio si yo hubiera programado que al final de mi curso tienen que saber expresarse mejor oralmente yo tenía que haber incluido esto como una tarea que yo voy a desarrollar a lo largo del curso y por tanto tendríamos que haber hecho debates tendríamos que haber hecho no se cuanto y entonces podría decir no, no los míos son mejores en química y además saben mejor hablar en público hablan mejor en público porque todo esto lo hemos ido trabajando y este es un poco un diseño curricular completo yo tengo que tener claro que es no tengo cada uno de nosotros no tenemos que trabajarlo todo obviamente tenemos que trabajar lo que nos toque trabajar pero la facultad tiene que trabajarlo todo y tiene que garantizar que al final del periodo de trabajo de estos chicos con nosotros nosotros hemos trabajado todos estos ámbitos y en cada uno de estos ámbitos estas cuestiones que quedan muy bien diseñadas y quedan muy claramente definidas eso es trabajar por competencias vamos adelante para no detenernos mucho en lo mismo con lo cual al final tenemos toda una serie de competencias que se van escalonando por un lado tenemos competencias académicas básicas que son estas que decíamos de leer escribir de saber expresarse de no se cuantos tenemos competencias académicas especializadas yo puedo necesitar que mis estudiantes dominan la informática hasta un determinado nivel que dominen determinado tipo de cosas tenemos después competencias profesionales básicas y competencias profesionales especializadas y en ese conjunto diríamos de lo que significa un proyecto de formación yo voy estructurando el trabajo que se va haciendo pero a la vez tengo dos momentos de competencias diríamos por un lado las competencias personales y sociales que vamos a ir trabajando también en esto hay carreras muy interesantes en este momento hay una cuestión que se llama el aprendizaje servicio no sé si aquí lo estáis desarrollando que es el trabajo para la comunidad que los estudiantes tienen que ir explorando si yo quiero hacerlos responsables de determinado y no es una tarea de caridad no, no ellos están trabajando para la comunidad en cosas que tienen que ver con su carrera hay una experiencia magnífica por ejemplo en Ginebra donde estudiantes de agronomía han montado huertas urbanas claro quién mejor que alguien de agronomía para montar una huerta urbana pero a la vez están permitiendo que la gente que vive en una ciudad personas jubiladas personas que tienen tiempo puedan ir un ratito a su huerta su trocito de huerta y plantar sus tomates y organizarlos y llevar no sé qué asesorados por los propios estudiantes con lo cual el estudiante aprende y a la vez hace un trabajo para la comunidad y las competencias culturales que también son transversales con lo cual cuando uno analiza la propuesta curricular que su facultad está haciendo tiene que ir viendo en qué medida todo este conjunto de elementos aparece cómo está organizado cómo está secuenciado de qué manera esto se está desarrollando vamos adelante bien y qué competencias qué se puede decir sobre las competencias vamos allá las competencias los discursos sobre competencias yo creo que podemos distinguir en ellos tres grandes elementos tres grandes componentes del tema de las competencias hay un discurso conceptual hay un discurso técnico y hay un discurso cultural sobre las competencias el discurso conceptual o teórico o político si queréis es el que tiene que ver con toda la discusión sobre las competencias si competencias sí o competencias no por qué competencias por qué estas competencias por qué hablamos ahora de competencias qué significa esto desde el punto de vista político desde el punto de vista ideológico es decir todo ese discurso que de alguna manera nos ha tenido entretenidos durante todo este tiempo que no está mal porque efectivamente ya digo uno puede interpretar la formación de una manera tan restrictiva que utilizar las competencias nos puede llevar a un callejón sin salida en la formación o algún tipo de formación tan pragmática tan vinculada a situaciones concretas que la formación que hagamos de nuestros estudiantes sea al final una formación negativa una formación negativa hay también un discurso técnico al que claro como uno pierda mucho tiempo en el conceptual nunca llega al técnico y el discurso técnico es la historia de cómo llevarlas a cabo las competencias cómo vamos a incorporarlas a nuestra carrera cómo organizarlas cómo evaluarlas y esto requiere tiempo y esto requiere el trabajo en grupo que os decía y un trabajo continuado y un trabajo diríamos de experimentación progresiva de iniciativas al respecto y luego tiene un discurso cultural de manera tal que trabajar por competencias significa cambiar el chip es decir nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar por contenidos o a trabajar más por contenidos que por objetivos la gente dice que trabajamos por objetivos pero aquí a los objetivos nadie les hacía demasiado caso quiero decir lo que contaba al final era que dieran todos los temas del programa esto era el objetivo básico la cuestión fundamental es que trabajar por competencias nos debe llevar a otro tipo de planteamiento y que además requiere formación porque si no estamos muy acostumbrados a cómo desarrollarlo requiere formación por parte de los docentes es decir que al final el propio discurso sobre las competencias se parece mucho a las competencias porque toda competencia tiene conocimientos tiene habilidades que sería lo técnico y tiene actitudes y en el fondo el trabajar por competencias es como una nueva competencia que los profesores tendríamos que ir diríamos desarrollando en ese sentido vamos adelante y así han aparecido para que cuando se ponga a parir a las competencias nos demos cuenta de que no tiene mucho sentido es decir hay muchos enfoques sobre competencias no necesariamente enfoques muy restrictivos aquí tenéis uno que algunas universidades están insistiendo mucho en él que es unos enfoques muy personalistas donde el objetivo fundamental formativo es la madurez personal de los estudiantes con los que trabajamos y entonces se les intenta potenciar la historia de que aprendan a ser ellos mismos de que aprendan a conocerse bien a convivir con los demás a asumir responsabilidades a impregnarse de valores básicos como es la libertad la responsabilidad la igualdad es decir todo este conjunto de cosas que tiene mucho que ver con madurar como persona con mejorar como persona y que por tanto el hecho de ir trabajando en la universidad significa que yo voy entrando y discuto mucho sobre estas cosas y los profesores me enfrentan a situaciones en las cuales efectivamente tengo que asumir responsabilidades y tengo que de alguna manera desarrollarme en este ámbito no son muy frecuentes efectivamente las universidades también se han se han hecho muy ingenieriles pero sigue habiendo modelos de formación muy interesantes desde esta perspectiva vamos adelante hay modelos más cognitivos tenéis todo el modelo de las inteligencias de Gander que ahí es el aprendizaje el que aparece como prioridad en el diseño de la formación y por tanto se pretende que nuestros estudiantes vayan desarrollando un tipo de capacidades básicas bien compactadas que me permitan a mí ir desarrollando poco a poco los trabajos que tengo que ir haciendo con ellos esto no quita que después a nivel profesional yo tenga que trabajar detenido tipo de cosas pero fijaos que esto se puede comenzar a la secundaria o se puede comenzar en la primaria y efectivamente los estudiantes vendrían mucho mejor preparados para poder afrontar ya elementos mucho más específicos y especializados en cada una de las carreras en las que se van a ir metiendo y que hay determinado tipo de cuestiones que son cuestiones muy interesantes para ciertas diríamos muy novedosas quería decir desde el punto de vista del aprendizaje esto de la inteligencia interpersonal o el saber cómo me estoy llevando con los demás cómo me estoy relacionando qué tipo de elementos están configurando mi relación con los otros y todavía más dentro de mí mismo cómo todo lo que son elementos metacognitivos pero también elementos de conocimiento personal esto resulta muy importante cuando uno está trabajando con estudiantes en estas edades vamos adelante hay enfoques más académicos que son los que se están desarrollando las escuelas a nivel general pero que nunca deberíamos perderlos la competencia lingüística y sobre todo en varios idiomas ahora en España no sé cómo cómo se hace en México en España ya nadie puede licenciarse en ninguna carrera como no tenga un nivel B2 en inglés y se empezará a hacer exigencias cada vez mayores en Inglaterra ya no es solamente en lengua en informática tienen que tener dependiendo de la carrera un nivel que en algunas en algunas carreras es de un nivel de B4 que es el máximo que se puede tener en informática pero el mínimo es un B2 quiero decir que de alguna manera uno tiene que tener que dominar ya sea cual sea la carrera que haya hecho un nivel de informática interesante en ese sentido la competencia en lectura y escritura como os decía antes esas competencias genéricas y os puedo decir que nadie puede entrar en Inglaterra en una universidad que no haya hecho antes un curso de cómo hacer un report cómo hacer un trabajo escrito y dura un mes ese curso es decir se pasan un mes entero los estudiantes antes de iniciar una carrera aprendiendo cómo hacer un artículo es decir cómo tengo que organizar un artículo por tanto es que como luego van a trabajar mucho con este tipo de sistema necesitan saberlo previamente para poder iniciar el trabajo correspondiente en ese sentido ¿no? bueno competencias que todos conocéis en ese sentido vamos adelante hay una propuesta interesante de dos colegas de Monereo y de Font que hablan de competencias para sobrevivir dicen ellos y esto significaría cosas básicas saber dónde buscar la información saber leer hay una cosa terrible en algunas carreras se nota más que en otras porque claro es más importante que en otras nuestros chicos se acostumbran a citar autores porque les pedimos nosotros y les presionamos para que citen pero nunca han leído al autor original siempre son citas de segundo o de tercer orden con lo cual estamos siempre que yo les digo mucho a mis colegas yo estoy seguro de que un estudiante nuestro de educación si leyera 20 libros de educación sabría más de educación que asistiendo a todas las clases que les damos con 20 libros que hubiera leído en profundidad es decir todo el mundo puede citar a Vygotsky o todo el mundo puede citar a Piaget o puede citar a Perico de los Palotes pero nadie los ha leído es decir que se toman eslóganes y estamos haciendo una cultura de eslóganes o de frases de frases hechas y entonces claro si tú no lees nunca un artículo ni lees nunca un libro completo y solo vas citando lo que otros han citado al final lo tuyo es un puro puzle es decir no tienes nada nada que te fundamente el trabajo que estás haciendo el escribir ya decíamos antes el automatizar determinado tipo de cuestiones más rutinarias para no perder demasiado tiempo en esto esto es bueno en el ámbito de la informática y es bueno en el ámbito de otro tipo de cosas de saber cómo funcionan las cuestiones analizar los problemas de forma rigurosa y concienzuda una cosa que nos está faltando últimamente en la mayor parte de las formaciones que ante un problema uno no responda visceralmente o como diría la televisión o como nos ha dicho el periodista de turno que le he oído gritar en la televisión sino que uno sea capaz de analizar desde una perspectiva más personal los problemas que vamos adelante escuchar que esta es otra historia interesante lo de escuchar está bastante demostrado que este tema de las multitask esto de tener mi MP4 enchufado más estoy con el whatsapp y estoy con el libro a la vez estudiando y a la vez tomando apuntes de otra cosa pues al final no me entero de nada ni sé qué música me están poniendo ni porque bueno al final es que oigo ruidos ni sé qué demonios estoy haciendo con otro tipo de historias y el escuchar centrándose en lo que uno está escuchando esto es difícil de lograr hoy en día el hablar con claridad el crear empatía con los demás cosa que muchos estudiantes que tienen que aprender pero también muchos profesores tenemos que aprender el cooperar en el desarrollo de tareas comunes y el fijarse metas esta es otra de las cuestiones de las técnicas de estudio que funcionan mejor el saber fijarse metas y el saber organizar el propio el propio tiempo que uno tiene en el espacio que él va a trabajar vamos adelante bien y este es el cuarto punto de cómo llevar las competencias a la práctica claro para instituciones que no han trabajado por competencias iniciarlas significa un proceso de innovación significa un proceso de innovación y también de cambio y a veces uno tiene que planteárselo como tal para no perder mucha energía en cosas que son naturales en procesos de cambio de innovación la primera cuestión importante a saber es que innovar no es quemar lo que teníamos para inventarnos una cosa nueva innovar la raíz de innovación es nueva es decir tengo que hacer algo nuevo claro si estoy repitiendo lo mismo que hacía no estoy innovando nada es decir algo nuevo que yo incorporo en lo que ya tengo que yo incorporo en lo que ya tengo en el in algo nuevo que introduzco en el in en lo que ya tengo y el sufijo cion que en castellano significa en español significa un proceso es decir yo incorporo algo nuevo en lo que ya tengo y esto va a ser un proceso esto no es un acto puntual esto no es un momento esto es un proceso que significa que hay que tener paciencia que hay que tener paciencia y hay que planearse las cosas a medio y largo plazo no es trabajo por competencias como muchas otras innovaciones no es una cosa que yo pueda generar de la noche a la mañana es una cuestión que tengo que ir desarrollando y que tengo que ir afianzando por tanto no se pueden dar grandes saltos es un proceso de cambio a medio plazo hay que proponerse metas realizables y hay que contar con todo lo bueno que ya se posee ya estamos haciendo muchas cosas que tienen mucho que ver con las competencias hablar de competencias no es hablar de una revolución mucha gente ya estaba trabajando por competencias aunque no lo llamara así la cuestión es reorganizar todo esto de manera tal que yo le dé un sentido que yo le dé un significado global al conjunto de cosas que yo hacía y que las propuestas que haga sean sencillas hay una cosa que a mí me desespera en el tema de las competencias es que nos planteen las competencias y esto parezca una cosa absolutamente intragable de difícil que es de incomprensible de una cuestión para la que parece que hay que hacer cinco maestrías porque si no uno no entiende ni el vocabulario ni de lo que me están hablando ni de las fases que tengo que pasar no, no hay que hacerlo una cosa sencilla de manera tal que poco a poco yo vaya evolucionando de un tipo de trabajo al que estoy más acostumbrado a un tipo de trabajo que diríamos que responda mejor a este otro tipo de cuestiones bien y el cambio también la idea de cambio nos indica cierto tipo de cuestiones que son importantes a destacar primero que siempre habrá resistencias y oposición es decir que nunca vamos a pensar que el 100% de las personas que estamos aquí vamos a estar de acuerdo en esto y por tanto siempre habrá objetores que siempre que no nos intenten boicotear mucho pues bueno hay que soportar a gente que no entre en el juego que si es impuesto y rápido los cambios pasa eso mucho en educación si es algo que me obligan a hacer el gran riesgo es que yo esto lo voy a convertir en algo burocrático que si la demanda es burocrática la respuesta va a ser también burocrática que problemas hay a lo que antes eran objetivos le llamamos ahora competencias y ya está ¿qué? lo importante que es el liderazgo en todo cambio es decir un líder un decano una decana me alegro de que haya decanos y decanas de facultad por aquí vicerrectoras ni el rector ni los vicerrectores ni los decanos pueden provocar el cambio en una institución pero lo que sí pueden hacer es boicotearlo y por tanto uno tiene que darles de comer lindo a los líderes para que efectivamente entren en el juego porque si no entran en el juego es realmente dificilísimo que una innovación vaya adelante y esto es lo que nos ha pasado a nosotros con Bolonia como teníamos muchos rectores que no creían en Bolonia pues Bolonia se quemó y Bolonia se pasó porque no como uno no convenza a los líderes que tiene la institución de que merece la pena entrar en una determinada dinámica es muy difícil que cuatro chaiñas cuatro gentecillas así de los últimos de la fila puedan lograr un cambio que es un cambio tan importante como puede ser este y otra cosa importante que tiene que haber un equilibrio entre las demandas que yo hago al profesorado y el tipo de apoyos y el tipo de reconocimiento que les ofrezco también ha pasado mucho en educación que en educación tenemos personas con mucho entusiasmo que son capaces de vincularse cordialmente a iniciativas novedosas porque creen en ellas y por qué tal pero si todo depende de ellas acabarán quemándose y la iniciativa morirá no voy a decir cuando mueran ellas que espero que no mueran pero así cuando se desanimen cuando vean que a dónde me lleva tanto esfuerzo estoy agobiado no me creo más que problemas y total en el fondo las cosas van incluso con los estudiantes es decir aquellos que intentan hacer una innovación mientras los otros no hacen ninguna acaban convirtiéndose en el vudú hacen vudú con ellos y les clavan y les clavan alfileres por la noche claro porque son los que les están dando más trabajo los que les están intentando llevar por otro camino diferente y en último lugar la necesidad de visibilizar el cambio es decir ya hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes hagamos visible esto porque los más reticentes ya se darán cuenta algunos reticentes son muy honestos es decir oye yo lo estoy haciendo bien como lo venía haciendo nada me garantiza que mis estudiantes vayan a aprender más con este nuevo modelo que me estáis proponiendo por tanto esto no me motiva a mí nada yo con lo que estoy haciendo veo que está funcionando bien hay gente en derecho que dice eso pero si derecho se ha enseñado así desde la edad media ¿a qué carajo venís vosotros ahora a decir que tenemos que cambiar el sistema y tenemos que hacerlo de otra manera pero claro si ellos van viendo que no que profesores que van enseñando de otra manera sus estudiantes no solamente no aprenden menos sino que aprenden más su propia honestidad les llevará a poco a poco ir acercándose y vinculándose y perdiendo perdiendo esta inseguridad que les ofrecían las nuevas metodologías en el sentido en el sentido diríamos más más didáctico ¿no? en el que se les está planteando hay una cuestión no sé si ya lo hacéis y para el centro de formación sería muy interesante es organizar nosotros ya en las universidades nuestras prácticamente todas cada año hacen una convocatoria diríamos de experiencias de innovación en la propia universidad de manera tal que los profesores de la universidad presentan en público sus innovaciones y la presentan ante los académicos de la propia casa y van dando visibilidad a esto hay una cosa que es muy importante no sé si sabéis dicho ese de que se dice que los profesores de preescolar y de primaria aman mucho a los niños los de secundaria aman mucho a las disciplinas y los de universidad nos amamos a nosotros mismos con lo cual hay un componente de narcisismo muy importante en el trabajo del profesorado universitario es decir yo puedo hacer bien las cosas pero claro necesito la energía que me da el que me reconozcan que las estoy haciendo bien y por tanto el hacerlas visibles por eso nos satisface tanto cuando nos publican un artículo cuando nos llaman a dar una conferencia cuando somos conocidos o tenemos un cierto prestigio en el campo porque esto diríamos masajea mucho nuestro ego y nos hace sentirnos bien pues esto también hay que cultivarlo es decir que de alguna manera hacer que el trabajo que estoy haciendo sea visible bien a través de artículos que yo pueda publicar en revistas por eso son tan importantes las revistas de docencia universitaria bien a través de estas muestras del trabajo que yo voy haciendo etcétera que de alguna manera la propia institución pueda reconocer el trabajo que yo estoy haciendo y esto es lo que realmente motiva más para el cambio vamos adelante bien hay otro aspecto en el ámbito de cómo poner en práctica las conferencias que a mí en estos últimos años me ha llamado mucho la atención ha cambiado mucho el mundo ha cambiado para mí no sé si para todos ustedes ha cambiado de la misma manera la mirada sobre qué significa aprender hoy en día y sobre todo qué significa enseñar ha pasado de una mirada más clásica en donde ya ven que el aprender el aprendizaje era una cuestión de los estudiantes y la enseñanza era una cuestión del profesorado y eran dos funciones y dos tareas muy diferentes entre sí llevadas a cabo por agentes diferentes entre sí también el profesor o la profesora tenía que enseñar y el estudiante tenía que aprender y la tarea del estudiante era que él tenía que aprender él tenía que aprender era una tarea suya por eso muchos profesores dicen no, no mira yo qué culpa tengo si mis estudiantes suspenden y entre nosotros bueno entre vosotros que sois una privada esto se cuida más pero entre nosotros hay profesores que no les importa nada suspender al 80% de su curso porque dicen que no es su problema ellos han enseñado lo mejor que han sabido enseñar y el problema del aprendizaje era un problema de los estudiantes habrá más listos y más tontos y por tanto unos aprenderán mejor y otros aprenderán peor esta mirada ha subsistido durante mucho tiempo ha subsistido durante mucho tiempo yo tenía un rector que decía que la universidad no puede dar a un estudiante nada que el estudiante no sea capaz de conseguir por sí mismo con lo cual a él le llevó a pensar que en una universidad en nuestra universidad era más importante tener buenas bibliotecas buenos laboratorios buenos centros de estudio que buenos profesores porque al final lo que predominaba era lo que un estudiante pudiera conseguir esto es terrible visto desde el punto de vista de la pedagogía universitaria y de la enseñanza pero bueno es muy coherente con la idea general que se ha tenido siempre esto es va como anillo al dedo aquel otro dicho de quod natura non dat salmantica non prestas es que nace tonto es que nace tonto da lo mismo que vaya a la universidad que vaya quiero decir esto no lo va a salvar y por tanto es un problema de los estudiantes claro mientras hemos mantenido esa idea no ha podido evolucionar mucho la cosa sobre esa mirada que todavía algunos mantienen se ha ido elaborando otra mirada mucho más diríamos respetuosa con un papel del profesorado más vinculado a lo que a los resultados del propio aprendizaje yo vengo de Santiago de Compostela y allí hablamos el gallego que ustedes llaman gallego a cualquiera que no es de México o sea que esto no les va a servir pero los gallegos que somos los de Galicia allí hablamos el gallego ¿saben cómo se diría en gallego mi profesor me enseñó mucho? nosotros lo diríamos o meu profesor aprendeu me moito o meu profesor aprendeu me moito es decir su mérito no fue que me enseñó mucho que tenía un pico de oro y hablaba como los ángeles no, no su mérito fue que yo aprendí mucho esa fue su enseñanza que yo aprendí mucho es decir la tarea de enseñar en ese sentido se parece como verbo diríamos de una acción que no acaba en sí misma a la idea de vender ningún vendedor podría decir yo soy un vendedor extraordinario claro que nadie me compra nada estamos en periodo de crisis pero yo como vendedor soy muy buen vendedor porque si nadie te compra qué carajo vendes es decir dónde está tu cualidad como vendedor pero en educación si nos permitimos decirlo mis estudiantes la verdad no sacan muy buenas notas no son muy buenos en los resultados pero yo profesor yo soy un profesor magnífico a mí nadie me tiene que poner una tacha porque pues no efectivamente la tarea de enseñar no acaba en enseñar acaba en que mis estudiantes aprenden y por tanto mi tarea de enseñar significa que mis estudiantes aprenden no en que yo pueda explicar y hablar como un orador maravilloso no, no la cuestión es que ellos aprendan y de hecho sabéis hay una investigación de la Universidad Autónoma de Madrid muy chocante que dice que las calificaciones de los estudiantes correlacionan negativamente con el número de clases al que han asistido correlacionan negativamente ya sabemos que la correlación no es igual que la causalidad pero ya joroba que aquellos que van más a clase tengan más probabilidad de sacar peores notas que aquellos que no van a clase esto ya es que clama al cielo y efectivamente en cambio los resultados de los estudiantes correlacionaban positivamente con el número de horas que habían dedicado al estudio cosa que parece más lógica pero la cuestión está en esto es decir que si yo monto una determinada coreografía mis estudiantes van a aprender de una determinada manera y esto es lo que implica ese tipo ese tipo de trabajo y esto nos lleva al tercer punto que esto sí ya es mucho más vamos adelante por favor mucho más rupturista mi idea en la actualidad y esto es en lo que estoy trabajando con las universidades es que la buena docencia no depende de tener buenos profesores los buenos profesores son una plusvalía de las universidades pero la enseñanza y la formación que reciben los estudiantes no depende de los buenos profesores depende del diseño curricular que tenga cada facultad es decir no es lo mismo trabajar por módulos que trabajar por materias sueltas no es lo mismo tener practicum que no tener practicum no es lo mismo tener laboratorios que no tener laboratorios y esto no lo hace un profesor individual esto lo hace una institución y según como la institución tenga montada su diseño curricular es como los estudiantes se formarán es decir un chico o una chica que sale de Harvard no sale bien formado porque haya tenido al profesor A o el profesor B que son maravillosos no no ha salido bien formado porque ha estudiado en Harvard y porque la estructura del proceso de formación que Harvard te ofrece es una estructura que tiene un sentido determinado no es lo mismo tener experiencias en el extranjero que no tenerlas para la formación de un estudio y esto no lo hacemos los profesores individuales esto tiene que ver con cómo está organizado el diseño curricular con cómo está montado ese proceso de formación que son no es el cuatrimestre que yo estoy dando clase o el semestre que fulanito de tal está dando clase son los cuatro o cinco años que ellos están en la universidad y que realmente van complementando unas cosas con otras cosas esta es un poco la historia que en este momento me parece a mí más importante para las universidades no hemos sido capaces de romper el rollo este de que cada profesor con su asignatura y si no rompemos ese rollo es muy difícil que la formación de estos estudiantes mejore o que mejore de manera sustantiva porque si seguimos haciendo lo mismo es un poco de locos pensar que vamos a tener resultados diferentes aunque puede ser y es importante que haya profesores interesantes e innovadores y que planteen cosas distintas estos pueden dejar una huella importante en la persona pero lo que te va a hacer va a hacer que tú tengas una formación determinada una formación bien asentada es todo lo que va a suceder contigo durante estos cinco años en los que se esté trabajando esta es un poco la idea en la que ya digo resultan las competencias más interesantes y por eso quería señalar y ya vamos a ir acabando con esto que para que las competencias puedan incorporarse realmente al trabajo de una universidad hay ciertas condiciones hay unas condiciones curriculares hay unas condiciones didácticas y hay unas condiciones organizativas que el conjunto diríamos de la universidad tiene que responder a ellas las condiciones curriculares que trabajar por competencias es muy difícil en los currícula disciplinares que son los más habituales es decir si cada profesor va trabajando con una materia y va quedándose en la materia las competencias son unidades molares que van más allá de los contenidos de una materia concreta por tanto no se pueden sujetar a una materia determinada tienen que ser unidades que se van continuando que van teniendo una continuidad de unas materias a otras y ya veréis como esto se puede hacer de otras maneras determinadas por eso ha sido un poco contradictorio es decir no hemos utilizado un sistema ortodoxo de trabajo por competencias porque las hemos aplicado a modelos disciplinares y en estos modelos disciplinares las competencias chirrían mucho no es fácil de acoplarlas a ese sistema tienen mejores posibilidades en los currículos de intersección que iremos viendo que significa esto y yo creo que como ya decía antes el trabajar por competencias no puede significar una revolución una solución a medio plazo que podemos tener es justamente buscar estos currículos de intersección de cómo en una propuesta curricular puede haber espacios diríamos de intersección y la utopía de los currículos modulares donde los centros que están trabajando realmente por competencias son centros que trabajan por currículos modulares se da mucho en facultades de medicina facultades de veterinaria facultades de estas ciencias en las cuales pues en lugar de estudiar anatomía fisiología psiquiatría no sé cuántos yo estudio la mujer embarazada y todo un semestre lo dedico a la mujer embarazada y ahí vamos aplicando todas las materias que tienen que ver con ese tema y otro semestre puede ir sobre la persona mayor y entonces todas las cuestiones de anatomía de no sé qué que tengan que ver con esto lo voy concentrando en ese semestre y así voy trabajando por módulos que de alguna manera me significan cómo voy diríamos incorporando a un elemento lo que las materias me van diciendo y por tanto es otro otro sistema absolutamente distinto esto sí significaría para muchas universidades un cambio profundo pero esto seguramente no tiene mucho sentido tal cual es nuestra tradición en este momento y cómo se ha ido generando la cultura académica y didáctica en la que estamos pero sí los modelos intermedios ¿qué significan las condiciones didácticas? el trabajo principal es trasladar el eje de la enseñanza al aprendizaje es decir la competencia la adquiere el estudiante y por tanto lo que nos importa es que los estudiantes al final adquieran ciertas competencias claro que para eso los profesores tenemos que ser competentes como os decía antes tenemos que ser competentes en el ámbito de las competencias porque es que si no no sabremos cómo llevar a cabo esto pero esto desde el punto de vista didáctico significa que tenemos que integrar teoría y práctica ya digo esto muchas carreras ya lo hacían otras no tanto o no tan bien pero la necesidad de que no es solamente la teoría lo que yo tengo que trabajar pensando que la práctica ya vendrá después cuando acabe la carrera no, no tengo que integrar teoría y práctica porque es que si no es muy difícil que para mí yo pueda trabajar por competencias y os puedo plantear un caso de un catedrático de derecho por ejemplo que eran varios grupos pero él era él fue el que pensó que dado que tenía un una materia de derecho administrativo el trabajo por casos para él era un sistema metodológico fundamental para que los estudiantes no solamente fueran aprendiendo el articulado legal sino que supieran aplicarlo a las situaciones concretas en las que tenían que trabajarlo y empezó a trabajar por casos iban trabajando determinados temas pero después de ese tema paraban a aplicar eso a casos concretos y ver cómo los estudiantes lo resolvían solo que llegó un momento en que este profesor empezó a entrar en crisis porque veía que los alumnos de otros grupos que seguían la enseñanza tradicional es decir que iban aprendiendo el articulado legal tal como venía y de memoria avanzaban más que él y por tanto que sus estudiantes iban más atrás en los temas en los que iban trabajando y entonces se quedó pensando si lo que estaba haciendo era un beneficio para sus estudiantes o era un perjuicio hasta que vio que los estudiantes de los otros grupos venían a preguntar a sus estudiantes cómo se resolvían ciertos casos porque ellos no tenían idea habían avanzado mucho con la teoría diríamos del derecho pero no sabían qué demonios hacer con ella o cómo aplicarla o cómo atender a situaciones concretas y esta integración entre teoría y práctica no siempre es fácil yo tengo un compañero además muy amigo que es catedrático de medicina de medicina preventiva que él dice mis estudiantes ya lo saben desde el principio todas estas tonterías que decir los pedagogos esto servirá a vosotros nosotros somos gente seria y mis estudiantes saben que si tenemos 75 clases hay 75 temas en la materia y cada clase es un tema y por tanto ellos van a clase él le suelta su rollo de un tema y se van y al día siguiente otro tema y al día siguiente otro tema y así hasta los 75 del programa obviamente no incorpora para nada teoría y práctica para él Bolonia le vino a destrozar su esquema de trabajo pero efectivamente no todo el mundo integra la teoría y la práctica también él debería integrar situaciones en las cuales lo que van aprendiendo lo tuvieran que aplicar a cuestiones concretas porque si no todo teoría todo teoría no avanza avanzas en determinados conocimientos aprendizajes basados en el dominio esto de la teoría y la práctica significa que yo al final tengo que ser capaz de desarrollar determinado tipo de actividades con un cierto nivel de dominio con una cierta diríamos competencia en este sentido y valga la redundancia y es decir tengo que saber cómo utilizar fijaos cómo sería esto que en Pamplona en la Universidad de Pamplona había una profesora de Derecho que a sus estudiantes lo que les hacía era que tenían que ser capaces de encontrar los fallos que tenían las sentencias que emitía el Supremo y yo le decía chica a estudiantes aunque sean de quinto año ¿van a ser capaces de saber qué errores comete el Tribunal Supremo en sus sentencias? bueno ella decía sí, sí no te preocupes porque el Tribunal Supremo es malísimo emitiendo sentencias o sea que identificar errores no es difícil pero hombre me parecía un poco serio el tema de pero hay cosas que cambian fundamentalmente en esto del dominio porque el dominio es el saber y el saber hacer hay y la unión de materias que os decía antes hay en la Universidad Politécnica de Barcelona en segundo año hay una materia que era materia matemáticas y otra materia que era informática unieron las dos materias esta es una de las cosas que cambia en la estructura de los planes de estudio unieron las dos materias en una y los profesores les dijeron a los estudiantes bueno chicos al final de este curso al final de este curso de esta materia unida de la fusión de matemáticas e informática tendréis tendréis que hacer un videojuego en el que puedan al que pueden incorporarse personas de cualquier parte del mundo y jugar los chavales al principio se quedaron un poco confusos esto de hacer un videojuego y yo estoy seguro que si gente menos brillante que ellos se lo propone los alumnos hubieran puesto el grito en el cielo ustedes que se creen hacer un videojuego no no sabéis que les decían los estudiantes oiga profesor usted nos promete que al final del curso seremos capaces de hacer un videojuego nos promete es decir estamos dispuestos a hacer lo que usted nos mande con tal de que esto que usted dice sea verdad porque nos parece increíble que nosotros en un segundo año de una informática seamos capaces de hacer videojuegos al final del curso y esto significa el dominio es decir yo puedo generar plantear la organización de mi materia de manera tal que al final los estudiantes tengan no solamente la capacidad de hacer una cosa brillante sino que a ellos claro les suba la moral una cosa terrible porque es que es hacer una cuestión muy difícil teóricamente que no sería capaces esto es la ventaja que esto tiene ni las matemáticas trabajando por su cuenta ni la informática trabajando por su cuenta podrían haber llegado jamás a este tipo de resultado final pero las dos juntas pues sí serían capaces de planteárselo definir resultados productos es decir que uno tiene en este caso ellos hicieron esto pero uno puede de alguna manera saber a qué tipo de producto final o a qué tipo de situación final pretende llegar con sus estudiantes ahora empieza a hablarse más de esto de niveles de logro más que de competencias incluso en la estructura diríamos didáctica de los programas tiene que haber metodologías operativas por tanto no puede ser una simple explicación de los profesores tenemos que estar trabajando a través de proyectos a través de casos a través de trabajos es decir cualquier tipo de metodología que implique actuación de los estudiantes que implique ponerlos a trabajar en cosas concretas que tengan que hacer vienen muy bien las guías para el aprendizaje autónomo es decir las guías de la materia esto es un tema muy importante en el trabajo autónomo de los estudiantes que nunca estén perdidos es decir que siempre tengan una orientación sobre cómo tienen que trabajar nosotros hemos trabajado muchísimo este tema de las guías y de hecho todo profesor tiene que hacer la guía de su materia y a veces varios profesores hacen la guía conjunta de las materias que van a hacer y esta guía ha sido para mí el instrumento fundamental que ha tenido Bolonia para nosotros es que hacer la guía te obliga a repensar todos los elementos del trabajo que tú vas a hacer los objetivos las competencias los contenidos que vas a trabajar las metodologías que vas a utilizar la evaluación que vas a tener el tipo de tutorías que vas a hacer con tus estudiantes la organización que va a tener tu materia ahí es es decir seguramente para trabajar por competencias la competencia docente más importante es la planificación uno tiene que saber cómo planificar realmente su trabajo uno de los libros que tenéis ahí fuera míos va sobre ese tema y trata sobre el tema el tema de las guías y luego evaluación que incluye actuaciones esto es una de las cosas más interesantes que se está haciendo en este momento es muy complejo de hacer muy complejo de hacer pero por ejemplo en la facultad de medicina ya las evaluaciones hacen una evaluación final de toda la carrera y esa evaluación final es enfrentarles con enfermos es decir tienen laboratorios donde van enfermos y les plantean situaciones situaciones concretas de trabajo que los propios médicos pueden ir alterando con las informaciones que van dando a los estudiantes para evaluar su competencia lo mismo acontece en derecho que también se les evalúa sobre casos concretos que tuvieran que defender o que tuvieran que llevar ante un tribunal y saber qué tipo de condiciones y así se va haciendo en muchas de las carreras como una evaluación global que a mí me indique cómo ha evolucionado este estudiante a lo largo de la carrera y finalmente la didáctica de las competencias que al final se trata es decir que al final de un programa un curso una asignatura los estudiantes no solo sepan sobre algo sino que sepan aplicar lo que han aprendido esta es un poco la idea fundamental y que aprendan a trabajar y a manejar herramientas de aprendizaje y producción es decir que no son solamente competencias de tipo yo creo que esta ha sido una de las grandes aportaciones de las competencias al contrario de las críticas que se les hace que aprendan a trabajar herramientas de aprendizaje no solamente que aprendan contenidos sino que aprendan a trabajar herramientas de aprendizaje técnicas de estudio técnicas de trabajo que sean diríamos interesantes en su ámbito y una cosa que deberíamos incorporar es que que se acostumbran a realizar procesos completos y complejos de adquisición del conocimiento desde planificar documentarse realizar la búsqueda producir presentar evaluar por ejemplo muchas facultades ya no solamente no solamente la de biología pero nuestra facultad de biología una de las metas que proponen esos estudiantes es decir todos los estudiantes que pasen por biología al finalizar la carrera tienen que ser capaces de presentar una comunicación científica a un congreso con lo cual claro presentar una comunicación científica significa que un estudiante ha de ser capaz de identificar un tema en el que va a trabajar saber documentarse saber recoger información saber analizar los datos saber presentarla y saber defenderla ante un congreso que la propia facultad va a convocar con profesionales y con expertos de otros lugares y cada año los alumnos del quinto año presentan sus comunicaciones científicas en los congresos con lo cual han hecho todo un recorrido diríamos por lo que significa un proceso de aprendizaje que será lo que van a tener que hacer una vez que egresan de la universidad y que van a dedicarse a las cuestiones que se van a dedicar vamos adelante las condiciones organizativas pues tienen mucho que ver con el trabajo en equipo de los profesores es decir yo tenía alguna vez que estuve trabajando en el Ministerio de Educación nuestro tenía un director general de universidades que decía que ya se daría por satisfecho si lograra que los profesores perdieran la propiedad de sus materias perdieran la propiedad de sus materias claro que el pobre no lo consiguió cuando intentó tomar medidas al respecto lo echaron quiero decir que y la cuestión por tanto la idea en la que trabajamos entonces era esta clusters de profesores impartiendo clusters de materias es decir agrupaciones de profesores que imparten que se responsabilizan de agrupaciones de materias y por tanto a ellos si les podemos hacer responsables de las competencias que los estudiantes van adquiriendo en esos ámbitos que ellos van trabajando figuraos por ejemplo en la carrera de formación yo que sé de un veterinario en la formación de un veterinario hay elementos que tienen que ver con la salud animal pero hay elementos que tienen que ver con la reproducción animal elementos que tienen que ver con la ingeniería para construir granjas para saber pero claro si todas las materias que tienen que ver con la ingeniería están impartidas por un grupo de profesores las competencias que el futuro veterinario tiene que tener en ingeniería dependen de este grupo de profesores que les va a explicar las materias vinculadas a la ingeniería y por tanto a ellos les hacemos responsables de qué es lo que estos estudiantes tienen que trabajar y ya veréis cómo después gráficamente cómo esto se articula es decir que al final es importante la planificación institucional es decir la facultad tiene que tener claro si la facultad de biología quiere que al final sus estudiantes sean capaces de hacer una comunicación científica en un congreso esto no lo puede dejar para el quinto año tiene que pensar desde primero qué vamos a hacer para que cuando lleguen a cuarto estén en condiciones de presentar una comunicación científica es decir tenemos que hacer una planificación institucional porque si no no serán capaces de hacerlo hay que generar espacios intra o interdisciplinares ahora lo vamos a ver también hay que pensar en periodos largos de aprendizaje no podemos tener materias de 40 minutos porque en una materia de 40 minutos a mí no me da tiempo a explicar a ponerse a trabajar en grupo a que tengan que explicar lo que han trabajado al grupo otra vez y a que tengan que hacer un resumen yo necesito espacios más amplios diríamos que me permitan una coreografía más rica de aprendizaje porque los espacios cortos llevan necesariamente a que el profesor explica y el profesor tiende a llenar los 40 a 45 minutos que tiene combinación de ambientes de aprendizaje nosotros lo tenemos por ejemplo montado esto hay clases teóricas diríamos donde podemos tener grupos de 80 85 estudiantes pero luego el resto de las clases son de seminario de taller con lo cual estamos trabajando con 25 con 30 estudiantes de una manera más operativa más tal y en algunas universidades las agrupaciones las dividen en tres clases grandes clases medias y clases cortas y en las clases cortas puede haber 7 o 8 estudiantes con lo cual prácticamente estás haciendo con ellos una tutoría es decir es fácil decir pasar hacer girar 180 grados la docencia de estar centrada en la enseñanza a estar centrada en el aprendizaje pero claro si yo estoy centrado en la enseñanza a mí no me importa yo puedo hablar a 800 estudiantes en los Estados Unidos la primera actividad en muchas universidades es una conferencia y esta conferencia puede ser para mil estudiantes a mí que más me da si lo que voy a hablar yo con tal de que se me oiga pueden escucharme mil estudiantes ah claro pero si yo tengo que estar centrado en el aprendizaje es decir tengo que estar centrado en lo que pasa por la cabeza de cada estudiante yo tengo que estar muy cerca de cada estudiante porque si no no me enteraré de qué está pasando por su cabeza cómo está entendiendo qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende bien y luego redistribución de tiempos también los tiempos pueden ser variables de una manera a otra bueno y vamos a unos ejemplos simplemente para que os suene pues supongo que se va a ser lo que más Teres pueda tener a nivel general voy a mostraros cinco modelos de trabajo por competencias en las carreras cómo se podría organizar una carrera ya decía antes que es lo que ahora mismo a mí me está preocupando más que es cómo organizar curricularmente una carrera vamos adelante la primera posibilidad es la unión total o parcial de las materias es decir mientras yo tenga materias separadas que es el modelo actual como está en la parte alta de la diapositiva bueno si cada materia es un bloque además es muy poco probable que yo pueda mezclar una materia con otra porque las materias si tienen todas una unidad interna muy fuerte una cohesión interna que no es rompible pues es difícil que pueda pero fijaos que en la parte baja ya la misma materia que antes era un único bloque abajo son tres es decir yo organizo mi materia en tres grandes bloques la segunda materia lo he organizado en dos la tercera sigue siendo como antes un solo bloque la cuarta está organizado en dos y la quinta está organizada en dos pero resulta que en la cuarta y la quinta uno de esos bloques puede puede de alguna manera relacionarse mutuamente o bien porque están trabajando cosas parecidas o bien porque de alguna manera coinciden algún tipo de planteamiento entonces pues figuraos que estoy estudiando arte y estoy estudiando historia y entonces el arte y la historia están estudiando la misma época en ese momento porque he dividido la materia en distintos bloques pues puedo unir o puedo vincular lo que estoy estudiando de arte y lo que estoy estudiando de historia de la edad media y entonces ahí puedo organizar un sistema diríamos en que las materias manteniendo elementos comunes entre sí vamos adelante y aquí fijaos las materias pueden organizarse todavía más no solamente relaciono los contenidos de un bloque con otro bloque los fundo y la edad media la estudiamos en historia y en arte la damos los dos profesores y juntamos este contenido y los estudiantes hacen con nosotros este contenido y a veces esto lo puedo hacer en relación a tres materias porque en tres materias de un mismo periodo me coincide lo que voy a trabajar es decir la cuestión es cómo romper ese atomismo entre las materias esa esa manera en que diríamos los aprendizajes van desvinculados entre sí y si una buena comprensión significa que yo voy relacionando unas cosas con otras es poco probable que los estudiantes lo hagan si los profesores no lo hacemos en nuestra propia docencia primer modelo segundo modelo la identificación esto lo hicimos nosotros en nuestra facultad la identificación de los cuatrimestres con diríamos con temáticas determinadas con temáticas determinadas y en función de esa temática todo el cuatrimestre adquiere una identidad fijaos por ejemplo para pedagogía los que estéis aquí de pedagogía o de educación para nosotros y para muchos profesionales no solamente en pedagogía puede ser en psicología puede ser en otros ámbitos nos interesa mucho que este futuro profesional conozca la realidad social en la que va a ejercer su trabajo bueno pues si el primer cuatrimestre se refiere al conocimiento del entorno en el que vivimos yo meto ahí la materia de sociología meto ahí la materia de antropología meto ahí la materia de historia de nuestro territorio meto ahí elementos de este tipo de manera tal que el producto final de este cuatrimestre va a ser que estos estudiantes son capaces de hacerme una lectura de un ambiente rural por ejemplo desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista antropológico desde el punto de vista histórico porque todo esto lo han estudiado para saber cómo se analiza un ambiente cómo se analiza un entorno etcétera si el segundo cuatrimestre lo dedicamos a las personas y el derecho a la educación yo puedo analizar ahí entra la psicología ahí entra pues qué sé yo el derecho ahí entran elementos que a mí me van a ayudar a que yo al final sea capaz de integrar todo esto en aquel conjunto de elementos que tienen que ver con ese conocimiento de las personas y del derecho a la educación y esto cada carrera puede tener su forma diríamos de dar un apellido a cada cuatrimestre y en cada cuatrimestre una cuestión importante en esto es que en el fondo la formación se articula así como un itinerario es decir nosotros podemos establecer una narrativa de nuestros planes de estudio nuestros estudiantes comienzan estudiando esto continúan estudiando esto después especializan en esto y al final acaban haciendo esto es decir lo que tiene la narrativa frente al mundo digital es que la narrativa me va uniendo a las cosas yo no puedo hacer un discurso en el que cada parte tenga su sentido bien pues esto es darle sentido a los cuatro a los cuatrimestres vamos adelante generar espacios interdisciplinares esta es la propuesta que estoy haciendo con muchas universidades esto es un cuatrimestre figuraos ahí en un cuatrimestre nosotros ahora con Bolonia son 60 créditos que nuestros estudiantes tienen que hacer en el cuatrimestre lo que significa que son cinco materias por seis créditos cada una bien tenemos ahí las cinco materias hay tres que están que están arriba y dos abajo entonces ¿qué es lo que hacemos? de las tres que están arriba esto a veces se le llamaba en plan así más infantil el cestico de los créditos figuraos que cada materia tiene seis créditos pero dice bueno yo dejo mis seis créditos en el cesto pero claro para poder explicar bien mi materia necesito cuatro con lo cual en el cesto quedan dos y yo me llevo cuatro para mantener porque las materias no desaparecen quiero decir no es un modelo por competencias es un modelo ortodoxo sigue siendo un modelo heterodoxo pero mantiene las materias bien cojotos el otro hace lo mismo y entonces él a lo mejor para explicar su materia necesita solo tres o lo hacemos todos igual y todos de nuestra materia ponemos dos de los créditos dos de los seis créditos que tenemos los ponemos en ese saco común ¿qué significa esto? cada materia va a explicar sus cosas cada materia va a explicar sus cosas pero el trabajo que van a hacer nuestros estudiantes tiene que ver con las tres materias es decir va a ser un trabajo tal que no lo pueden resolver como no echen mano de las tres materias y es un trabajo que además es tan profundo porque claro dos créditos más dos créditos más dos créditos son seis créditos seis créditos para nosotros son 150 horas de trabajo es decir ahí el estudiante tiene que trabajar profundamente no son trabajillos de mierda de estos que van al rincón del vago y los copian y nos los entregan no no son trabajos que le sirven en profundidad y que de alguna manera pueden ser útiles pero claro tienen que ver con tres materias conjuntas lo que significa esas tres materias ya no les piden trabajitos a los estudiantes el trabajo que tienen es ese trabajo conjunto con lo cual liberan depresión a los estudiantes con respecto al trabajo pero además a ellos les obligamos a integrar las cosas que han aprendido en cada una de las materias integrarlas en ese trabajo conjunto y que hacen esas dos materias que están sueltas pues son dos profesores que te dicen que no quieren saber nada de este rollo que te has montado tú y como siempre habrá pues siempre hay espacio para que ese espacio compartido puede ser compartido entre dos puede ser compartido entre tres podría ser compartido entre los cinco pero bien puede suceder que haya personas que te digan no no yo quiero seguir con mi materia como estaba hasta ahora y por tanto no me metáis a mí en este rollo ese es generar espacios compartidos y está funcionando muy bien sobre todo si los profesores claro acaban aprendiendo no lo lograrán bien de la noche a la mañana pero en la medida que los tres profesores planifican bien el trabajo planifican un trabajo en el cual los contenidos de las tres materias tienen que entrar esto resulta muy interesante en ese sentido vamos adelante ya estamos acabando el tercer elemento es que el cuarto ya los clústeres de materias lo que os decía antes figuraos que ese es el diseño de un plan de estudios con las materias que están que están funcionando y que cada color es un clúster es decir el grupo el clúster está organizado con materias que tienen relación entre sí que tienen relación entre sí y entonces a los profesores que pertenecen al mismo clúster nosotros les explicamos miren ustedes no es que ustedes tengan que desarrollar su materia individualmente tienen que organizarse dentro del clúster y por tanto no es lo mismo la materia que introduce al clúster que la materia que va en el medio del clúster que la materia que va al final y esto nos evita que estemos todos introduciendo las mismas cosas repitiendo los mismos temas haciendo el mismo tipo de ruido no, no, no ustedes orgánicense y entonces si esa materia verde que está en el segundo año es la que introduce las cuatro que vienen en el cuarto en el cuarto año ustedes en el cuarto año pueden unir muchos de los elementos que van a trabajar con sus estudiantes y la que está en el primer año tiene que es decir ustedes tienen que partir de lo que los estudiantes ya han aprendido en el primer año y tienen que organizarse de manera tal que ahí van a ir aportando lo fundamental que les aporta esta materia y la que viene después en el quinto año va a completar esto seguramente los va a especializar en algo los va a llevar a algún sitio pero ustedes tienen que programar de manera tal que todo el clúster tenga una unidad dentro del conjunto de la carrera en la que se está trabajando vamos adelante y esta es la estructura modular ya os decía nosotros podemos tener determinado tipo de módulos dependiendo de qué tipo de cuestiones trabajaba por módulos la universidad de Xochimilco la UNAM la UAM y no les salió demasiado bien al principio luego estuvieron un poco más contentos siempre ha habido mucha discusión al respecto pero efectivamente es otra forma diferente de poder de poder trabajar en este sentido de manera tal que esto sí nos obliga a un trabajo muy de coordinación y muy de saber qué es lo que en cada módulo nosotros tenemos que ir impartiendo y tenemos que ir introduciendo vamos adelante esto casi no lo van a ver este es un proyecto que nosotros hicimos en Chile solo para decirles lo que ven arriba en la primera de las filas son los semestres ellos están trabajando con nueve semestres uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez once semestres son los semestres por abajo son las competencias que se pretendían trabajar con esos estudiantes es de una carrera de formación de profesores y lo que hicimos fue distribuir esas competencias como elemento clave en cada uno de los semestres hasta el semestre séptimo y luego hay una serie de competencias que son competencias generales todas las que van del diez para abajo esas competencias como son generales esto de aprender a expresarse aprender a escribir etcétera están distribuidas en todos los semestres pero luego cada semestre tiene un protagonista que es una de las competencias fundamentales que estos muchachos tienen que trabajar pues un profesor tiene que aprender a planificar tiene que aprender metodología tiene que aprender a evaluar tiene que aprender muchas cosas y los últimos semestres eran de especialización y de diríamos de repaso de todo el trabajo que tenían que hacer y así es como se hace un mapa de trabajo por competencias bien establecidas donde están bien situadas cada uno sabe en ese semestre que si hace una lectura diríamos vertical del semestre sabe que tipo de competencias se van a trabajar en ese semestre y como esto va a tener que estar organizado en ese sentido y vamos adelante y para acabar siga adelante ¿cuál ha sido mi experiencia con el tema de las competencias? pues que ha habido mucho burocratismo en las universidades y como os decía antes si la demanda es burocrática la respuesta que se va a dar es también bastante burocrática mucha palabrería en España hemos discutido mucho sobre si competencias y capitalismo si trabajo en empresas y no sé cuántos y por tanto hemos hecho poco en el sentido de avanzar porque exigía desaprender muchas cosas y por tanto gente que estaba muy acostumbrada a montar sus clases de una determinada manera tenía que desaprender de determinado tipo de cosas a las que estaba muy acostumbrado a hacer porque hay visiones muy equivocadas con respecto a las competencias y claro como cada quien habla de las competencias desde una perspectiva distinta al final claro tenemos unas visiones muy equivocadas respecto a esto se ha montado mucho conflicto con respecto al tema no tendríamos por qué haber hecho tampoco tenemos que haber convertido las competencias en un elemento fundamental los estados no pueden imponer competencias es decir es un absurdo ni imponer ni negarse aquí Chiapas decidió que en Chiapas no se iba a trabajar por competencias digo yo cosa más estúpida que un estado diga que nadie va a trabajar por competencias porque esto es una cuestión técnica que depende de los profesionales y desde luego poca fuerza porque a veces el intento de trabajar por competencias acaba siendo fagocitado por el modelo que tenemos mucho más asumido de trabajar por contenidos y al final los contenidos nos comen el trabajo en el que tenemos que hacer y por tanto desde mi punto de vista salvo excepciones es una experiencia fallida curiosamente más fallida en aquellos campos en los cuales podríamos tener más posibilidades de hacerlo desde luego fallida en educación fallida en psicología fallida en estas materias que saben más de estas cosas muy avanzado en medicina en veterinaria en las ingenierías en determinado tipo de materias de ciencias porque ahí diríamos les resulta más novedoso y tienen diríamos un espíritu más abierto a nuevas iniciativas a nuevas formas a nuevas formas de trabajo en este sentido adelante y por mi parte nada más me pasé muchas gracias por la atenta escucha que he tenido y de nuevo felicidades por vuestro 50 aniversario aplausos 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 aplausos